Hola, 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 bienvenidos a La Cocina de Vamos Arriba. Muy buenos días. ¿Cómo le va hoy? Estoy contento porque arrancamos este lunes como si fuera viernes. De verdad te digo, de verdad. Preparate, preparate para un plato que creo que te va a sorprender. Fede, ¿qué haces ahí? Estoy custodiando acá, estoy custodiando el horno porque la mercancía está en el horno. Estoy parado como un blandén que al lado del horno para que nadie se meta. Yo les quiero mostrar esto, pero así, mirá, ya. Ustedes, va a traer controversia este plato, ¿eh? Va a traer controversia. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá ese arrollado. Por Dios. Quiero decir que el aroma que emana del horno cuando abriste la puerta. Ay, Dios. No, no, pero pará, pará, esto es un arrollado que ¿qué tiene adentro? Claro, es, por eso, Fede, por eso te dije arrancamos este lunes como si fuera viernes. Claro, ¿por qué? Porque este plato es un arrollado. Mirá cómo queda la pancetita crocante. ¿Qué te pasa, Andi, Vila? Ah, no, porque estás agarrándote la cara. Yo sabía, yo sabía que esto iba a pasar, señores. Yo sabía, lo vi, un bravo. No podemos dejar contento a todos. Sabía que iba a pasar. Con este plato dejamos contenta la mitad más uno del país. Exactamente. El resto de la mitad sí. ¿Vos decís que la mitad más uno? No, la mitad más, mucho más. Mucho más, menos. Yo les quiero mostrar solamente esto, miren. ¿No te quemás? No, no. Porque está, yo les cuento, esto está recién salido del horno, ¿eh? Entonces yo les quiero mostrar lo que lleva adentro esto. No, 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 no. Así, de esta manera. ¿Estás seguro? Ay, Dios. Mirá. Es un ser humano que... ¿Vos querés hacer esto? No, caselo vos. Mirá. Mirá. Mirá cómo está eso. Ah. Mirá. No, no, no. Mirá el queso cayendo. Ay, Dios mío. Fundido. Bravo. Mirá. Y acá, y acá, Fede, quiero mostrarte que asoma una... Una albóndiga. Albóndiga, mirá. Una albóndiga. Mirá, 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 mirá. Ahí, ahí, ahí. ¿Ves? ¿Y esto que hay alrededor qué? ¿Qué puede ser? A ver, ¿qué te parece que podría ser eso que está alrededor? Para mí. Mirá cómo cae el quesito ahí. En el medio... Esto es obsceno, hasta ahora, un lunes. Los lunes arrancamos la dieta, mirá lo que me está trajiendo. Por eso. Yo te voy a contar, Fede. ¿Qué te dice? Yo querés una cosa nada más. Tabárez, Borneo es uruguayo. Este hombre me está en la selección. Por favor. Mirá. Chicos, le voy a contar qué tiene. Este arrollado, la palabra lo va a decir, de queso, albóndigas y puré de papas. Exactamente. Mirá, ahí tenés. ¿Qué va a la persona? Seis papas. Medio kilo de panceta, medio kilo de panceta, medio kilo de panceta, medio kilo de carne picada. Porque ahora te voy a contar por qué. Una cebolla, un morrón rojo, una cucharada de ajo picado, medio litro de pulpa de tomate, 400 gramos de queso cremoso, una taza de leche y tres cucharadas de manteca. A gusto, le agregás sal, pimienta, albaca y nuez moscada. Andy Vila está dando vuelta carnero en el aire. Y medio kilo de panceta. Y medio kilo de panceta. Me encanta. Acá tenemos, mirá. Miren, les cuento. Obviamente, tenemos el puré de papas, que lo vamos a pisar, pero lo vamos a hacer un poquito más adelante. Bien. ¿Te parece? Y vamos a hacer la salbonda y vamos a hacer la salsa. Vamos a enseñarte la técnica para arrollar esto sin que se te rompa. Me encanta, me encanta. No se pueden perder ni un solo paso de la receta de este lunes. Este lunes que parece viernes, aquí en la Cocina de Home Arriba, en vivo en Canal 4. Señores, nos vamos por la chuleta, exactamente como dice Coco. Qué invitado, espectacular. Y comenzamos la receta de hoy. ¿Sabés cómo tenés que empezar esto? Obviamente, con el puré de papas. Te recuerdo, por si recién te enganchás, que lo que vamos a preparar, mirá, ya lo tengo porcionado, es esto. Mirá. Mirá ese arrollado de puré, queso, albóndigas y carne. Pero claro, vos pensás, albóndigas, no, no albóndigas enormes, sino mini albóndigas, que la tengo acá y ya te voy a explicar cómo las vas a preparar. Pero primero, lo primero, el puré de papas. Como siempre preparamos el puré, papa hervida, obviamente, pisada. Acá lo estoy terminando. Y lo que le voy a agregar a esto, básicamente, es albahaca picada. Ahí. Vas a ver qué rico que queda el puré mezclado con albahaca. Queda espectacular. Y acá, en la olla, tengo manteca y un toquecito, un toquecito de manteca, quise decir, perdón, y leche. Y a esto le vamos a agregar, no puede haber un puré de papas sin nuez moscada. No te olvides de eso. Siempre. Sal, pimienta, nuez moscada. Manteca, apenas, y leche. ¿Está? No existe un puré sin nuez moscada. Pimienta negra, recién molida. Y un toquecito de sal. Como la receta, como viste, lleva muchísima panceta, vamos a bajar un poco el tenor de la sal, ¿tá? No vamos a agregar tampoco mucha sal porque ya la panceta de por sí lleva bastante sal. Y esto vamos a incorporar ahí, de a poco, para ver cómo nos va quedando la textura del puré. Porque es preferible que no falte y no que no sobre. Porque si no sobra y queda muy blando, no podemos volver atrás. Ahí. ¿Ves esa cremosidad que va logrando el puré? Yo voy por un poquito más. Mirá. Ahí. Y también, para que esto apriete un poquito, le vamos a agregar un toque de parmesano. Ahí. La mezcla del parmesano con el puré de papas es excepcional. ¿Ves? Así lo tenés que hacer. Y mirá la cremosidad que logra este puré. Ahí lo tenés, mirá. ¿Ves? Papita, albahaca, pimienta, sal, nuez moscada, crema y manteca. Perdón, leche y manteca. Te voy a traer para este lado porque quiero enseñarte algo. El puré ya está pronto. ¿Está? Está reposando. Vamos a sacar el pizza papa. Perfecto. Perfecto. Ahí. Vení para este lado que te voy a mostrar algo. Mirá. Vos estarás pensando cómo hice el arrollado, cómo en realidad monté la panceta como para envolver el arrollado. Esto es así, ¿ves? Mirá. Hay panceta como entrelazada. Andy me mira con unos ojos. Ya que los ojos de ella son bellísimos, pero me mira, abre los ojos grandes y me está mirando diciendo, Marce, ¿qué estás haciendo? Bueno, mirá. Vos montás la panceta de un lado fetita por fetita y la vas superponiendo. Y después, lo que haces es, al revés, montar la panceta también fetita por fetita. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es, una vez que tengamos las albóndigas prontas, yo quiero explicarte para que vos lo entiendas paso a paso, es disponer el puré, hacer como una zanja en el medio del puré y ahí agregar el queso y las albóndigas estofadas. Y después, después, te voy a ir enseñando cómo cerrarlo. Por supuesto que vas a necesitar la ayuda de un hilo, un hilo doble, que en realidad en la técnica de cocina se llama bridar. No vamos a bridar como se debe, así, sino vamos a atar simplemente para que la panceta no se displaye y esto pueda correr el riesgo de abrirse. ¿Está? Entonces, tené en cuenta que tenés que atarlo bien para que esto no se abra. Ahora, mirá, te hablé de albóndigas también. Yo ya tengo la carne preparada acá de las albóndigas, ¿la ves? Y te voy a contar cómo la preparamos. También le puse un toquecito de albahaca, un poquito de tomillo, cebollita bien finamente picada. Le puse un poco de avena también. Le podés poner avena o pan rallado, cualquiera de las dos te va a ir bárbaro para la receta. La avena es más fit, me dicen acá. Y sí, es verdad. Si algo tiene de fit esta receta, es la avena, exactamente. Entonces, vos lo que tenés que hacer, te mojás un poquito las manos. Acá tengo un poquito de agua. Vos tenés que mojarte así las manos. Y agarrás un trocito. Mirá qué chiquita que la vamos a hacer, ¿ves? Y haces esto. Exacto. Son mini albóndiguitas, ¿ves? Así. Ahí. Porque en realidad esto va a ir, en la canalita que formamos con el puré, esto va a ir sobre el queso. ¿Está? Pero las vamos a estofar, obviamente. Pero no un estofado que quede muy enchumbado en el líquido, sino más bien seco. ¿Está? Y esta misma salsita de tomate que vamos a lograr, de las albóndigas, va a permitir también salsear el plato. Andy asiste así con la cara diciendo, bueno, está bueno esto. Espero que sí, que le guste. Vamos a ver. Chicos, miren lo que tienen que hacer en casa. Sartén caliente. ¿Está? Primero es panceta, puede ser. Está bueno, está buena esta receta, de verdad. Espero que a Coco le guste, ¿no? Esta receta. Yo creo que sí, que le va a gustar, va a andar bien. Coco está enamorado de tu plato, Marza. ¿Puedes decir que con repollo? Les quiero contar también, a ver. Claro. Yo creo que en tu casa... Esa es la pregunta, Marza. Tal vez vos ya hiciste esto. Llámanos, contanos, contanos si tenés algún tip para este plato, si tenés algún tip para las albóndigas. Porque claro, las albóndigas en realidad lo que tiene que pasar es que no se desarmen. ¿Está? Tienen que quedar bien firmes. Y hay gente que le pone yema de huevo, por ejemplo. Mirá. O clara de huevo y pan rallado también. Si le ponés clara de huevo quedan como más esponjosas también. Yo en realidad acá elegí hacerla lo más simple posible porque en realidad la vedette de este plato es el queso y el puré. Y la panceta, ¿no? Y la panceta, por supuesto. Ah, y la panceta, ¿no? Así lo dijo. Y la panceta, ¿no? Yo tengo una pregunta. Ah, sí. No, 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 no. No, no, no. Coco. En vez de panceta. Ay, no. Pará, ¿se le puede poner láminas de lechuga? Ah, no, no. Está, está, está. No, ponchiste, ponchiste. Andá una tanda. Ponchiste. No me lleven. Ponchiste. Pará, no me lleven. Soy ponchista. No, 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 no. No, no, no. Eh, ¿qué es esto? ¿Podemos cortar el micrófono, Andy? ¿Qué es esto? ¿En serio, chico? Pues yo, por una cosa. No, 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 te pido mil disculpas. Te pido mil disculpas por eso. Ahora, yo tengo que poner al chenga. Esto es peor. Esto es peor. Perdón, yo tengo que levantar 18 memes con la lámina de lechuga. Es una barbaridad. Fíjelo, una tipa que genera memes constantemente. Claro, después, claro, te sorteo. Voy a abrir una cuenta de Instagram que se va a llamar láminas de lechuga. Te sorteo los pasajes al Congo igual ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dios mío, Dios mío. ¿Por qué no? Miren, se los explico rápidamente. Obviamente, cuando sometemos las láminas de lechuga, lo tendríamos que hacer en frío. Porque cuando sometemos las láminas de lechuga al horno, ¿qué va a pasar, señora? No, nada, es obvio lo que pasa. Ahí va, se va a quemar, se va a... O sea, va a quedar completamente desfigurado. Perdón, puede ser láminas de acelga. Ah, bueno. Acelga a callar, por favor, acelga a callar. Acelga, ahí no... ¿Eh? ¿Puede ser? Hay menores mirando, Andivila, te pido por favor. Lo que quiero decir... Los comentarios de Andy no lo hagan en sus casas, es un tema de advertencia. Miren lo que estamos haciendo con la salbón, digas, ahora. La estamos sellando. En realidad, esta carne, aparte les quiero decir, es una locura, ¿eh? Porque, bueno, obviamente, la carne es de qué locura, porque tiene una carne realmente espectacular. La panceta y la carne casi 100% magra, les diría. La encontrás ahí en qué locura, General Flores y Luis Alberto Herrera. Es espectacular. Son los proveedores que nos dieron esta carne que está realmente excelente. Y la vamos a sellar, esta carne, porque queremos que no quede nada de contenido de jugos, ¿verdad? Entonces, la sellás bien, la albóndiga, y tenés que, despacito, ¿eh? No marees tanto el sartén tampoco. Bien despacito para que logre... Exacto. Despacito. Suavemente. Para que logre este sellado, mirá, ¿ves? Ese dorado es el que quiero que logre la albóndiga. Ahí. ¿Está? Así que imaginate esto. El puré, el queso, las albóndigas estofadas. Cerramos esto y esto va a ir a un horno precalentado, 190 grados, durante 15 minutos. Tiene que quedar bien, bien dorada la panceta. Y a medida que va cocinando en el horno esto, la panceta va a ir apretando la preparación, porque va a ir liberando grasa, se va a ir disecando, en realidad. Entonces va a apretar la preparación y eso va a permitir que el arrollado no se salga y quede realmente perfecto. Albóndigas selladas. Una vez que esté sellado esto, vamos a retirar esto, vamos a agregar un poquito de aceite y vamos a comenzar a preparar la salsa de tomate con cebolla, morrón, el tomate, ajo, un toquecito de albahaca y nada más. Te voy a dar un tip antes de darle paso a mis compañeros. Vos, si tenés mucho ajo, lo que hacés es picarlo bien chiquito y lo dejás bajo aceite en un frasco. No se olviden de algo, el aceite conserva, el agua descompone. Aceite de oliva, aceite común, el que quieras. Por supuesto, si es de oliva, tu sabor va a ser mucho mejor. Entonces vos querés hacer un estofado, querés hacer una pasta que tenga ajo, ya tenés el ajo picado, agarrás una cucharadita y después de vuelta a la heladera. Te puedo asegurar que te va a durar muchísimo tiempo. Lo podés hacer con ajo, lo podés hacer con jengibre, lo podés hacer con muchos elementos. Pero no te olvides de algo, aceite conserva, el agua descompone. Señor Coco Rivero con nosotros, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo anda? De fiesta. Bienvenido a la cocina, obviamente. Muchas gracias, un placer estar acá. ¿Cómo ve este plato? Dígame. Tiene una pinta increíble. Porque la verdad que me estuvieron diciendo, y usted también me dijo, de que más allá de que usted es excelente en muchas ramas del arte, me dijeron que también es excelente en la cocina. Bueno, excelente sería, ya le tiré a una hija. Pero que le gusta mucho, ¿es verdad? Me gusta mucho, me gusta mucho cocinar. ¿Y qué le gusta cocinar, por ejemplo? Me gustan mucho los mariscos. Ah, bueno, bien. Me llevo bien con los mariscos. Bien, bien. Sí, me llevo bien. O sea que la paella juega. La paella juega. Sí. Igual... Un espagueti fruto de mar. Ah, qué rico es. Ah, por ese lado vamos, me parece bien de bien. Qué rico es eso. Pero hoy... Me gustan las pastas, soy italiano. Ah, claro. Me gustan las pastas. Exactamente. Es que la pasta italiana, no hemos dicho mil veces. Garpa siempre. Exactamente, no hay con qué darle, Coco, es verdad. Pero hoy te traigo para otro lado. A ver. ¿Viste lo que estamos haciendo? Tremendo. Vos me vas a tener que ayudar acá en la cocina, porque vamos a armar... Sí. ...este pastel. Opa. En realidad es un arrollado de panceta, puré y albóndigas. Viste que yo te digo eso y vos ya lo estás disgustando, me parece. Esto es una bomba, esto es una bomba. No digas eso, no, no digas eso. Me encanta. Vení, Andivila, vení, Andivila. No, no, la está toreando, la está toreando. Vamos a ponerle lechuga a esto. No, no puedo, no podemos. No, no. Sí, tal vez lo podías... Albaca. Albaca tiene, claro. Esto con una caprese, ¿rinde? No. Una ensaladita caprese. Sí. Exactamente. Rinde, ¿no? Por supuesto, pero de acompañamiento. De acompañamiento. Pero esto tiene que ser así. Ah. ¿Ah? Y mirá, Coco, te voy a mostrar lo que vamos a hacer. Vamos a agregarle en el centro un par de fetitas más así, ¿ves? Porque en realidad está superpuesto esto. Claro. Para que después... Es una trama. Exactamente. Es muy bueno. Vos lo puedas cerrar así. Porque mirá, yo te invito a que vos le pongas una capita de puré. Finita. Vos andá agregándole puré, pero claro, tenemos que tener cuidado porque el puré no puede sobresalir. Obviamente. Tiene que quedar centrado. Ahí. Acá. Bien. Exactamente. Para que después nosotros podamos hacer esto. Y hacerlo perfecto. Y hacerlo de la otra manera. Perfecto. Exactamente. ¿Hago una capita finita de este puré? O una capita... Una capita más bien. Muy bien. No muy finita. Una pulgada. Claro. Muy bien. Una pulgada. Muy bien. Maneja como un espectro enorme, ¿no? Tengo que... Tengo que... Me gusta la matemática. Pero muy bien. Pero... No hay cosa que no... Qué increíble. Bueno, muy bien. Nada de lo humano me es ajeno. Exactamente. No recuerdo quién dijo eso, pero bueno, voy, ¿eh? Dale. Voy. Andá. Y si querés... Tengo que decirle que Coco, por supuesto, se lavó las manos antes de entrar a la cocina. Exacto. Obviamente. Ahí va. Vos igual sé generoso. Ah, muy bien. Y si querés, tengo una cuchara. Eso mismo. Ahí está. Perfecto. ¿Estoy bien? Estás perfecto. Sí, estoy... Me siento como un ayudante de cocina. No, yo diría que un poco más avanzado, ¿no? No, no, no. Sí, yo diría que sí. Si te gusta la pasta, si te gustan los frutos de mar, ya está. ¿Cómo me gusta eso? Ya está. Vengo bien. Y te cuento que esta combinación, y les cuento también en casa, que cuando la panceta queda crocante, el queso se funde y se mezcla con el sabor de la albóndiga estofada... No, no se debe ser... Es que no puede fallar. ¿Qué puede fallar? Esto hay que comerlo en la mañana. Esto en la noche es imposible. No, claro. Eso está... No, pero está bien lo que dice Coco, porque en realidad, si vos comes esto de noche, seguramente te va a caer bastante pesado. La vas a pasar mal. Obviamente. Y si tenés un trabajo muy forzado después de comer esto al mediodía, tampoco te lo recomiendo. Esto es para un sábado o un domingo, ¿no? Sí, por eso decíamos que comenzamos el lunes como si fuera viernes, en realidad, ¿no? Qué lindo, qué lindo eso. Pero está bueno empezar un lunes como si fuera viernes, porque te queda toda la semana, entonces... Vos sabés que me voy en turismo con mis hijos. Sí. Unos días. Esto, el sábado de turismo hago esto. Ay, por favor. Me parto la boca con esto. Vos, dale, metele un poquito más. ¿Sigo un poco más? Sí, metele un poquito más. Viste que le estoy tratando de dar... Está perfecto. ...un cuadradito. Sí, igual si querés extendete un poquitito más. Porque después, les cuento a esto, vamos a hacer una canaleta en el medio, donde ahí va a ir el queso y las albóndigas. ¿Acá también? Y sí, hasta acá, ¿no? Yo diría que nos centremos hasta acá. Perfecto. Hasta ahí, perfectamente. Muy bien. Estoy aprendiendo, ¿eh? Excelente. Excelente. Bruno Maya, que hicieron la presentación mía para el programa, se ganaron un almuerzo clase A. Esto es un almuerzo clase A. Esto es un almuerzo clase A. Claro, es esto, exactamente. Claro que sí. Esto es un almuerzo clase A. ¿Ahí está bien? Perfecto, perfecto. Camarógrafo, por favor. Perfecto. Porque así después me agrando, pido la filmación y digo, fui asistente de cocina. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dime. Mirá. Abrimos esto. ¿Ves? Ah, y ahí vas a poner las albóndigas. Y acá, mirá lo que vamos a hacer, Coco. Esto es tremendo. Mirá, abrimos ahí. Sí. Cuando te ponen esta música... Es porque viene el swing. Viene el swing. Viene el swing o también tenés que tener cuidado porque no se te puede abrir. Coco, escuchá una cosa. No me gusta, quiero decir que me gusta. Yo te voy a decir algo. Después de escuchar el polaco Goyenich, letras como eximias de tango, vos podés escuchar Leña para el Carbón, mamacita. Le voy a pedir al sonidista, no podrá poner... Por favor, Coco, pedí música. De Luis Alberto Espineta para esto, merece una música. Y si acaso no brillará el sol. Vamos, por favor. Y quedará yo atrapado aquí. No vería la razón. ¿De seguir viviendo? De seguir viviendo un síntoma. ¡Exactamente! Cantamos, cocina huevo. Un día perfecto. Miren. Vamos arriba, ¿eh? Ahí. Claro, está en el 12, entonces no es un día perfecto. Es un día nublado, pero acá vamos arriba. ¿Estuvo bien? Muy bien. Bien la... Exactamente. Bien manejado. ¿Cómo estamos acá? Ahora, queso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí. Qué linda es la combinación de cocina y música, ¿no? Es impagable, ¿eh? Espectacular. ¿Así está bien nomás? Vos cargálos, cargálos. No tengas miedo. Ahí, perfecto. Y si querés, podés ponérles unas hojitas de albahaca acá también. Ah. Si querés. ¿Querés? Sí. Dale. Perfecto. Quedará yo atrapado aquí. ¿Qué es esto, chicos? Quiero mi herida, por favor. No. Estamos con la albahaca. Estamos con la albahaca. Puede ser Asilga también. Asilga. Asilga también. Y hoy que lo que sigo me tiene así con su dieta. ¿A vos te parece, Coco, que esto puede llevar a Asilga para envolver esto? Ponemos mano. No, ya está. Así está bien. Y mirá. Y ahora vas albóndigas. Voy a hacer esto, mirá. Ahí. ¿Ves? Pero viste que tienen que ser mini albóndigas. No pueden ser albóndigas grandes porque esto, a pesar de ser mini pocho, tiene que tener una cierta estética. Qué bueno. Ahí. ¿Ves? Ahí está. Y ahora, lo que tenemos que hacer, mirá. Esto se ha complicado. Vamos a agregar, porque también la salsa. No, hiciste una salsa. La salsa va a acompañar el plato. Y lo voy a poner un poquito ahí, mirá. El olor. Tienen que comprar televisiones en 4D. El olor que sale de acá está... Es una cosa increíble. Increíble. Y ahora vamos a agarrar otro poquito de puré. Para tapar. Acá nos podemos ayudar con las manos, si querés. Sí. Qué lindo cocinar o comer con las manos, ¿no? Qué cosa rica. Es lo más grande que hay eso. Es genético, además. Porque viene de la historia el hombre comía con las manos. Y digo yo. ¿No? Por supuesto, exactamente. ¿Tenemos un miedo a esas cosas? Es más, en algunos restaurantes... Sí. ...cincotenedores, que se aprecien de ser buen restaurante, te traen lo que se llama el agua manil... ...para... ...con un agajito de limón, para que después que comas con la mano, te lave la mano. Es espectacular. El contacto del alimento con la mano es increíble. El tacto, el gusto... Cambia, cambia. Me gusta mucho la cocina, vos sabés. Ya, ya lo veo. Cambia por completo, exactamente. Totalmente. Entonces, tapamos, no mucho, ¿eh? Porque en realidad, tapar lo que lo va a hacer la panceta. La panceta. Importante que todos los ingredientes... Ah, ¿este es el tema que está sonando? A ver, no escucho. Claro. Impresionante. ¡No! ¿Qué estás diciendo, Lucito? Qué desastre, ¿qué desastre? Uno de los temas emblema de Spinetta, ¿no? Totalmente. De Spinetta, ¿no? Totalmente. Muy bien. Ahí. Ahora. ¿Qué hacemos? Ahora. Dejame meter manos en la masa, la tengo limpia esa mano. Sí. Quiero que hagas esto, mirá. Sí. Vos de allá... Sí, y vos de acá. Y yo de acá. Los dos. De la espalda. Ahí, mirá. Agarrás una y vas para ahí. Y la juntamos casi. Exacto. Agarrás otra y vas para ahí. Tratando de cubrir... Es todo. Exacto. Agarrás otra y vas para ahí. Una más y vamos para ahí. Otra más y cubrimos ahí. Eso. Perfecto. ¿Cómo estuve? Estuviste excelente. Gracias, maestro. Y ahora, vos de un lado y yo del otro. Tengo un maestro de cocina, te ajúntalo. Por favor. De ahí. Desde acá. Vamos y nos encontramos. Ahí. Eso. Vamos y nos encontramos. Ahí. Vos superpones arriba mío. Ahí. Siempre eso. Eso. Dale. Voy. Voy y vas. Yo voy después. Eso. ¿Vieron lo importante que es hacerlo de a poquito? Despacio. Para tapar todo. Para tapar todo. Ahí. Dale. Está buenísimo porque puedo pedirle ayuda a mis hijos para hacerlo. Por supuesto. Es que la cocina se disfruta entre todos. Exactamente. Muy bueno. Ahí. Bien. Muy bien ahí. Voy para ahí. Vos venís. Ahí. Eso mismo. Dale. Muy bien. Perfecto. Ahí. Y esta estaría estando de más. Pero estaría estando. Nunca estaría estando de más. Una feta de panceta. Ahí. Dale. Le encontramos la vuelta. Mirá. Ahí está. Quedó perfecto. Bueno. Mirá. Mirá. Ahí lo tenés. ¿Ves? ¿Cómo está esto? Eso es un crack. Esto está excelente. Eso es un crack. Ahora lo tenemos que bridar. ¿Qué palabra es esa? Atar. Atar. ¿Con qué lo atás? Vamos a buscar el hilo, obviamente. Esta era la parte que menos me entendía cuando mi abuelo ataba el matambre. Yo sabía que ibas a decir eso, ¿sabes? Yo acá no me llevo bien. El matambre casero. Y creo, sin temor a equivocarme, que tenía la prensa. Sí, claro. Con dos mariposas. Exactamente. Y yo no me llevaba bien. Ya no tenía que ser. Yo no me llevaba, ¿sabes? ¿Puedo utilizar esto? Pero por supuesto, claro. Está para eso. No me llevaba con eso, ¿sabes? No sé por qué, pero no me llevaba. En realidad, lo que te quiero decir es que si vos no atás esto, seguramente la panceta y cuando caliente el queso se derrame. Exacto. No precisa atarlo bien firme porque aparte lo vas a romper. ¿Está? ¿Verdad que Fede se está riendo? Cuando Fede se ríe, con esa sonrisa, es porque algo tiene para decir, me parece. ¿Qué pasó, Fede? ¿Querés que te ayude a buscar el hilo? ¿Eh? Porque yo estoy con ojo. Ahí está. El hilo está acá. ¿Cómo me conoce este hombre? Mirá, ahí va. No, con alambre no. La vamos a atar con un hilo de cocina. Primero. Desde acá. Esto no va a ser fácil. Por Dios. Muy bien. La verdad que la música... ¿Querés que avuente acá? Ahí, mirá. Vamos a dar una vueltita. ¿Verdad? Todas las mañanas que viví. Ahí. Es muy difícil. Ahí. Mirá, no os esperéis. Ahí. Perfecto. Ahí va. Tiene que bajar bien, en realidad. No, no me pongan esta música. Me parece psicosis. Bueno, es, ¿no? Ahí. Ahí. ¿Qué es lo que más este? Por supuesto. Creo que es el disco del amor después del amor, ¿no? Sí. Muy bien. No, mariposa de tecnicolores. Ah, no, no. Circo beat. Circo beat, claro. Posterior, exactamente. Vamos a poner el dedo acá. Acá. Perdón. Ahí. Me quedé colgado ahí. Eso. Perfecto. Ahí, atamos. Sí, ahí atamos. Ahí. Ahí está la primer parte así atada. Ahora, vos tenés que, obviamente, cortar el excedente. Y lo que vamos a hacer es atar así, Coco. Mirá. Ahí. Por abajo. Lo afirmamos abajo y venimos hacia arriba. Y hacemos esto con tu ayuda. Pongo dedo. Eso. Eso. Fundamental. Ah, bueno. Qué demonio. Muy bien. Entonces, esto es excedente. Vos haces esto, ¿ves? Para que te quede relativamente prolijo, ¿no? Muy bueno. Y seguimos de la misma manera. Hilo por abajo. Vamos a poner aproximadamente tres, cuatro, no más. ¿Dedo? ¿Vos decís que si pido una canción me darán...? Yo creo que por supuesto que sí. ¿Vos decís que sí? ¿Qué vas a pedir? Al lado del camino de Fito. Me gusta estar al lado del camino. ¿No te gusta? ¿No te gusta para cocinar escuchando eso? Impresionante. Fito así, pero al palo. Pero. El videoclip está muy bueno también. Ahí está. Espectacular. ¿Vos sabés que cuando cumplí 50? Sí. Mientras que cocinó, voy a decirle a cualquier cosa, ¿no? Por supuesto. Mis hijos me regalaron un video con esta música y muchas fotos de mi vida. ¿Sabés cómo se creen? Se te plantó un lagrimón. ¿Uno solo? 280. Impresionante. Impresionante. Me imagino. ¿Ves cómo va conteniendo todo? Sí, ¿eh? Y el último, ¿eh? Ahí. Ahí. Excelente. Bueno, mirá. Impresionante. Cuando quieras me llamás, yo te hago... ¿Ves? Así quedó, señores. 180, perdón, 190 grados durante 15 minutos y esto va a quedar impresionante. Ahora, en esta parte, lo que vamos a hacer es repasar paso a paso esta receta por si vos te perdiste algo. A ver, me gusta. ¿Está? Dale. Mirá. En el paso uno, lo que hicimos fue preparar el puré de papa. Ahí lo estamos pisando y agregándole albahaca, queso parmesano, leche, manteca, sal, pimienta y nuez moscada. No hay excusas, ¿eh? No hay excusas. Para no perdernos nada, ningún paso. Exactamente. Hasta ahí tenés el primer paso. El segundo paso, lo que hicimos fue, con la carne, armar y sellar las albóndigas. En realidad, las mini albóndigas. Mini, mini. Son chiquititas. El armado y ahí tenés como de a poquito se iban sellando, agarrando ese color dorado que necesitamos para esta receta. Me acuerdo que te enjuagaste las manos. Exactamente. Tercer paso de esta receta, la panceta estirada, ¿verdad? Fetita por fetita. Y armamos sobre ella el puré de papas, que ya te dije cómo lo preparamos. Hicimos una canaleta en el medio y ahí le agregamos el queso, las albóndigas y la salsa de tomate. Qué espectacular, ¿eh? Se ve maravilloso. De a poquito vamos agregando el queso, un poquito de hojitas de albahaca y las albóndigas. Y en el último paso, Andy, lo que hicimos fue precalentar el horno a 190 grados y hornear este arrollado de panceta y puré durante 15 minutos, como te dije, a 190 grados. Me encanta esto de terminar así con un paso a paso para que no te quede ninguna duda, ¿viste? Y por si te enganchaste tarde, claro. Está bueno también. No te queda ninguna duda y lo podés preparar tal cual lo hicimos aquí en la cocina. Uno está en su casa, haciendo cosas, yendo, viniendo y te perdés alguna cosita, así que esto de paso a paso es ideal. Gracias, Marce. Por favor, a vos, Andy. Un genio total de la cocina. A ver qué pasa. Emplata, emplata, emplata. Vamos, no, que Coco Pore está con un hambre tremendo. Vamos a emplatar, señoras y señores. Y además, viste que antes del estreno, tenés como una ansiedad. Entonces uno ya está... Trae un plato menos hoy. Un plato menos. Chicos, miren, así, así. Quedó. Asesino. El que hicimos Coco Rivero. Mirá, mirá cómo quedó ese. Esto lo hizo Coqui. Claro, eso lo hicimos juntos. Mirá el quesito derretido, Marce, por favor. Mirá eso. Me voy a hacer un nuevo tatuaje. Me voy a tatuar, me sacó una foto y me voy a tatuar eso. Los tatuajes son todos sobre la vida. Y esto es vida, Coco. No sé dónde tatuar esto. Esto es vida. Yo te lo sugiero, después te sugiero. Opté recuando. Voy a decir algo. Que no quiero que escuche, Denis. Acá porque sé que a vos no te gusta. No, Andy, no le traigas. No. ¿Cómo no? Yo sí le saco la panza. Y esto va a ser un secreto, chicos, que tengo con él. Pará, que me pusiste nervioso. Es el mío, es el mío. Tranquilo, es el mío. Es el mío, ¿cómo es? Ahí, ahí, ahí. Es el mío. Que no escuche nadie. Sos el mejor. Calla. Sos el mejor. Ya lo sabemos. Y eso se puede comer ahora. No, tenés que comerlo ahora. Esto se puede comer ahora. Y esto también se va a comer ahora. Mirá. Sí, señor. No, 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 no. Javier, entonces, mirá cómo están todos. Mirá, mirá. Aparecieron todos los que están acá en el canal. ¿Ves? Cerrame la puerta del estudio, te pido, por favor. Así queda, señores. ¡Nos vamos! Vámonos. Si no me lo como en el camino. A Andy no le des. No, pero sí es panceta picoré. Sí, por favor. Es 0%. Y a comer, y a comer, y a comer, a comer, a comer mi vida. Pero mencionamos el tema de los... Gracias. Mencionamos el tema... Con más panceta todavía. No, maravilla. El tema de los tatuajes. Sí. Hace poco que empezaste con el tema de los tatuajes. Dos años y pico. En el año del mono, yo soy mono, en el Ojo Pochino me tatué un mono acá, que es un... Yo lo veo, no lo veo, ¿no? Pero es como naif al lado de todas las... Cantarías, vamos a mostrarle a Alexis a ver si podés mostrarle el mono. Está buenísimo. Pero es una cosa... No sé qué. Y parece como mostrarle el mono de... El mono cojito. No, pero estéticamente está precioso. Es lindo, es lindo el mono. Pero al lado de todos los otros tatuajes, este es como... Claro. Claro, tenía cinco años y me tatué, ¿viste? Claro. Tenía que tatuar un osito de peluche. Pero no, nada, después empezamos por otro lado. Pero estaba cuestión de la vida. Después que... Sí. Después que tuve cáncer... ¿Superaste el cáncer? Me empecé a tatuar. Y con esto como centro, que es la palabra resiliencia. Sí. Y este lugar, que era donde me daban la quimio, me hice el agujero. ¡Guau! Para no olvidarse. ¿Qué palabra es esa? Y el viernes te hiciste el último. El viernes me hice el último, lo tengo acá, que es una ganella, que es un dios hindú, que es un niño con cabeza de elefante. Y que, bueno, nada. Muy bien. Bueno, probá esto y después vemos si te tatuás o no. Yo quiero que vos podés saber... Aparte lo hizo él también. Por suerte que el tatuaje no lo hiciste antes de los fallos. ¿Te imaginas? Porque si gané ya, era como una baboseada, ¿no? A ver, Coco, con un poquito de salsa. Esto está... Perdón. A ver si explotan la boca, si... Sinceramente, ¿eh? A ver, sinceramente. Está bien. Se puede. Se puede, se puede, güey. Otro tatuaje más. Olvidar. Te dejo. Los diferentes lugares donde se siente... Esto es increíble. Sí, ¿no? Increíble. ¿Viste? Va atacando. Va atacando. Ya me siente en el alma porque cocina con el corazón. Es un hombre. Marcelito. Gracias, Coco. Perfectos desconocidos. ¿Qué fecha es el estreno? Vamos, los viernes a partir del viernes 5 de abril. ¿Dónde está la cámara? ¿A qué cámara? A vos te miras ahí. Viernes 5 de abril. Tenés que ir a ver. Perfectos desconocidos en el movie. A las 21.30 horas. Desde el 5 de abril, todos los viernes. Ya están las entradas a la venta. Ya están las entradas a la venta. Estallas a la venta. Salvo el viernes de turismo, que no estamos. Sí. Todos los viernes a las 21.30 horas. Muy bien. Vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Gracias. Me gusta esa recompensa. A las órdenes. A las órdenes. Hasta mañana. Nos vamos. Mañana. Salita Perrón. Una queridísima amiga de esta casa. Viene mañana entonces. Vamos arriba acá por Canal 4. Vivo para vos. Un buen nomás. Vamos arriba. Chau, 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 chau. Chau, chau.